AFIP, cuando había hecho la última moratoria, un plan de facilidad de pago bastante extendido, había cerrado toda posibilidad de plan de facilidad de pago, salvo para aquellos contribuyentes que fueran empleadores y cumplieran una serie de requisitos. Quien no tenía empleados, no tenía hasta ahora, durante un plazo, no me acuerdo si fue un año, un año y medio, cuánto fue, no había moratorios, no había plan de facilidad de pago. Cuando volvió a habilitar AFIP hace poco, hace poquitos días, un nuevo plan de facilidad de pago, que es para obligaciones impositivas y de la seguridad social también, por ejemplo, contribuciones patronales de los empleadores a sus empleados, que es un plan que tiene algunas características, se va a poder adherir hasta más o menos fines de agosto, la semana que va del 25 al 29 de agosto, según la terminación de la quit de la persona, es la última semana para adherirse, y las características que tiene, bueno, no es un plan muy extenso como han sido otros anteriores, pueden ser hasta en 24 cuotas, las cuotas no van a ser menores a 150 pesos, es el mínimo que se va a poder pagar de cuota, con una tasa del 1,9 mensual de interés que cobra la AFIP para financiar la moratoria, y entran las deudas que estuvieran vencidas o cuya obligación, ya sea de pago o de presentación de declaración jurada, haya vencido el 31 de marzo de este año, todas las deudas de ahí para atrás se pueden incluir en esa moratoria, ya sea de planes de facilidad de pago anteriores que no se pudieron cumplir, de impuestos anuales, de impuestos mensuales, y como te decía, de contribuciones patronales también, o de aportes a la seguridad social. Eso, bueno, si bien ya te digo, no es una moratoria tan amplia, sí va a permitir que un montón de personas y contribuyentes que no podían ingresar en moratoria, porque a lo mejor no eran empleadores o no cumplían los requisitos, lo puedan hacer. Hay que tener en cuenta que, bueno, hay algunos requisitos más, que básicamente, más allá de algunas cuestiones técnicas puntuales que no vale la pena explicar, si, como se puede ingresar todo lo deudado hasta el 31 de marzo, no tiene que haber deudas posteriores a esas fechas, o sea, se tiene que estar cumpliendo con el pago de los impuestos y más en abril, en mayo, etc., en junio, si no, no se puede ingresar y tampoco se pueden haber despedido empleados, o sea, ese es otro requisito. Se tiene, no solo no se pueden despedir empleados, sino que se tiene que mantener, para que el plan de facilidad de pago, suponente que lo haces en el máximo que es en dos años, durante esos dos años no podés reducir la planta de personal. Si despedís a una persona tenés que tomar a otra, porque si no, el plan de facilidad de pago se cae. O sea, es uno de los requisitos que también pide AFIP, es mantener en el caso de aquellos contribuyentes que tengan empleados, obviamente. Si no, no hace falta, obviamente, cumplir eso. Pero sí, es un plan que le va a dar a muchos contribuyentes la posibilidad de regularizar. Y después de iniciar el día. Exactamente, con una tasa que, bueno, no es que es insignificante, que como te decía, es la tasa del 1,9 mensual, pero que tampoco es una tasa terrible comparada con otras financiaciones, como las tasas bancarias o las tarjetas de crédito, además. O sea, es una financiación relativamente accesible. Bien, y que hay la posibilidad justamente de no seguir contrayendo deudas, ¿no? No, no, seguro. Lo que también hay que tener en cuenta, que esto no se puede, las cuotas no se pueden pagar en efectivo, ir a una caja de un banco y pagarlo. Sí o sí, la cuota se tiene que hacer por débito bancario. Los 16 de cada mes, empezando por el mes siguiente al de la adhesión al plan, la AFIP descuenta de la caja de una cuenta bancaria, la cuota, si no hay plata en ese momento, vuelve a ser otro abarrido, el 26. Entonces, aquellas personas que quieran acceder al plan de facilidad de pago y no tengan una cuenta, tienen que abrir una cuenta. Y si no quieren gastar, hay que tener en cuenta algo que por ahí mucha gente no sabe, que es que la AFIP y el Banco Central han puesto a disposición de los contribuyentes lo que se llama una caja de ahorro fiscal, o una caja de ahorro especial fiscal, que se abre en el Banco Nación, que es gratuita, y que permite tener, no solo depositar el monto, el dinero para este tipo de cosas, sino algunas operaciones más, sin costo, y ir simplemente con la constancia de inscripción en la AFIP al Banco Nación, el Banco Nación, la sucursal donde el contribuyente la quiere abrir, tiene la obligación de abrírsela, y reitero que sin costo para el contribuyente, y ahí puede ir depositando todos los meses el dinero, y de ahí la AFIP le va descontando la cuota. Bien, esto ya está en vigencia. Esto ya está en vigencia, ya se puede, quien tenga interés de hacerlo, ya se puede abrir, y como te decía, el plazo máximo es la última semana, o la semana que arranca en el 25 de agosto, del 25 al 29, esa semana cierran los planes de facilidades de pago. Bien.